Y te quería preguntar una cosa, en algún momento, mientras estabas ahí colgando, ¿pensaste esto se acaba aquí? No. Me dice la gente, una vez me dijo un policía muy veterano, de otro cuerpo, ¿fuiste un valiente? Y me quedó un segundo así y dije, pues creo que no. Yo ya escribía y estudiaba sobre estas cosas. Yo creo que no fui un valiente, porque ser valiente es oponerse al miedo, tener sensación de miedo y oponerse a él y vencerlo. Yo no tuve sensación de miedo, pero no porque fuese un valiente. Seguramente lo tuve, el miedo, porque si no, no hubiese reaccionado como reaccioné. Pero no fue un miedo consciente, sino un miedo inconsciente. Entonces dices tú, ¿en qué podía pensar yo en ese momento? Seguramente es nada, porque yo no estaba actuando cognitivamente. Una vez más voy a pensar, yo estaba actuando emocionalmente. Y eso no lo haces tú de modo volitivo. Sí, pero no lo haces tú de modo volitivo. De modo volitivo haces algunas cosas. Otras no, porque yo no había entrenado nunca esto. Y en general me ha agarrado un cose. Esto no lo había entrenado nunca, ni se me había pasado por la mente. De hecho, el 99% de mis entrenamientos, desenfundando y disparando para cara, para aquí, para la otra, lo que yo hiciera, siempre me planteaba que sería un cuchillo. Yo siempre dije, algún día, si tengo que disparar a alguien, posiblemente va a ser con un arma blanca. En España es más fácil que nos ataquen con armas blancas que con armas de fuego. Hay más armas blancas en la calle, tanto en manos de malos, de hombres malos, como en manos de hombres dementes. Porque muchas veces no son imputables, no son responsables criminalmente del delito, porque son enajenados. Así de casos hay. Y esta gente, la mayor parte de las veces, utilizan o armas blancas o armas contundentes. Esporras, bastones, cuchillos. Entonces yo había, aunque también había pensado que me podría enfrentar contra un malo a tiros, pero había centrado más mi entrenamiento ante un cuerpo a cuerpo y un empujón. Y cuando el tío viniste otra vez hacia mí con el cuchillo, tirarlo más rápidamente. Sin embargo, lo que no había entrenado nunca era lo que me pasó. Que me quisieran matar como con un coche. Eso no, y sin embargo, pues bueno, me salió bien, tuve suerte. Luego siempre digo, ya no como Ernesto Pérez, el superviviente, sino ahora ya como el divulgador de temas policiales. Digo, bueno, tuve suerte, que es verdad, el factor suerte es muy importante. Pero yo le digo a la gente, la suerte hay que buscarla. Si yo no hubiese llevado mi pistola en doble acción, con el seguro, o sea, con un cartucho en la recámara, el martillo en posición de reposo, el seguro manual desactivado. Si yo no hubiese llevado la funda que llevaba y además la hubiese customizado para no tener que hacer esto, esto y esto, sino simplemente esto, un solo movimiento. Si yo no hubiese hecho todo eso mil veces delante de una silueta y hubiese disparado una y otra y pom, 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 pom. Si yo no hubiese practicado eso tantas veces y me hubiese concienciado de que, si hay que hacerlo, lo vas a hacer, si hay que hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Yo me, muchas veces, bueno, muchas veces no, todas, cuando entreno o entrenaba, ahora ya entreno muy poco, yo me visionaba disparándole no a un cartón, delante tenía un target de papel, pero para mí era un malnacido con un cuchillo, con una katana o con un mate de béisbol que venía a abrirme la cabeza. Yo me visionaba, me había convencido, me había creído que si llegaba el momento iba a dispararle a quien fuese, si mi vida o la de una tercera persona estaba en peligro. Y luego, ya veríamos en los juzgados que, te digo esto porque mucha gente me dice, oh, pues yo entrenaba mucho, pero yo nunca me había, y luego pasó lo que me pasó y no fui capaz de disparar. Esto tiene muchas lecturas, porque tú a lo mejor te has entrenado para sacarte el curso de instructor, te has entrenado para tener el emblema de tirador selecto, o te has entrenado porque te gusta. Pero te has entrenado pensando en asumir las consecuencias de dispararle a otro ser humano. Has entrenado, has masajeado tu voluntad de, he llegado el caso, tener que matar y asumir responsabilidades penales si has matado equivocadamente o no, asumirlas, porque no al lugar si lo has hecho correctamente. Y eso es una de las cosas de las que yo mucho hablo en mis conferencias. El miedo que tiene la gente a disparar contra otras personas es natural. En nosotros, en el ser humano, ya no moderno, sino del siglo XX y XXI de países occidentales, donde nos hemos dado normas de comportamiento, donde existen unas normas morales, éticas, donde existe un ordenamiento jurídico que te aparan unas cosas, pero que te castigan otras si te equivocas, pues es normal que tengamos que vencer también, no solo eso, sino la resistencia natural de, como seres humanos, hacerle daño a otro congénero. Eso es así. Como norma general, un ser humano de hoy no está preparado para hacerle daño a otro ser humano. Y si no te entrenan, no te masajean esa cosita que hay ahí, llega el momento y no eres capaz de hacerlo, tío. Es que me lo cuentan así, de policía. Y algunos me dicen, mira, lo vencí en el último momento. Pero ya me llevé dos cuchilladas, menos mal que me dieron en el chaleco. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dos segundos antes de las dos cuchilladas que te llevaste aquí, también tenías razón judicial, razón penal para disparar. Sí, lo sé hoy. En aquel momento creía que tenía que tener los cortes, porque me habían dicho que tenía que estar herido o tenía... Pues no, no es verdad. Es más fácil demostrarle al juez. Que mire usted, que mire usted, tengo aquí dos puñaladas, aunque tenga el chaleco debajo, o tengo un corte aquí, es más fácil justificar así los tiros, como yo mismo, es más fácil justificarlo, que no estando incólume, estando sin lesiones. Es más difícil, entre comillas. Porque, y ahora permíteme, ahora ya, hablando de nuestro propio Tribunal Supremo, nos dice en sus doctrinas, en sus pensamientos, en sus principios sobre la legítima defensa y el cumplimiento del deber, los agentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, que no tenemos que estar heridos. Que puede que incluso esté justificado el uso de la Fuerza Armada defensiva por parte nuestra, cuando todavía no se ha producido el ataque hacia nosotros, pero este se prevea de inminente perpetración. Pero esto la gente no lo sabe. Y siempre me dice la gente, pero bueno, ¿tú sabes de gente que haya herido o matado a tiros y no haya tenido un rasguño? Y encima haya salido bien judicialmente. Y digo, que si se dé alguno, la inmensa mayoría. Dime un caso, digo, ¿qué quiere un caso? ¿De este mes o del mes pasado? Sí, de casos. Hace unos días, hablando de este tema, me dijo uno, dime un caso que sea muy sonado, que a mí me pueda sonar. Que yo haya oído, digo, ¿no? Pues mira, agosto de 2018, un cornellá, Barcelona, un individuo, al grito de al agua que va, entró con un cuchillo en una comisaría de los mozos de escuadra. Y una compañera hizo cuatro disparos, cuatro, hirió tres veces al malo y lo mató. La compañera no tenía ni un rasguño. Y la compañera al mes tenía archivada la causa que se abrió a ver cómo ha muerto. A pocos meses estaba archivada la causa. No hubo causa. Me dice, ah, fue absuelta. No, no fue absuelta. Se absuelve a la gente que no es culpable en un juicio. Si tú no vas a un juicio, no eres ni absuelto. Es que no hay causa. ¿Me explico? Entonces, ese es un caso al que yo recurro muchas veces como ejemplo de casos muy conocidos. Pero es que hay otros... Como es de ahí, así, así, de policías que no han tenido ni un solo rasguño, pero antes, justo cuando lo iban a atacar, cuando el tío avanzaba, lo ha matado o lo ha herido, como es mi caso, y han salido totalmente indemnes. Insisto, bien porque se ha archivado la causa, porque no había tal causa contra el policía, o bien porque se ha ido a juicio, que no siempre se va por acusación pública del Ministerio Fiscal, muchas veces se va por acusación del individuo que sobrevive. Dicen, ah, pues ahora quiero que pague por los disparos. Y finalmente, la mayoría de los... La mayoría de las veces somos bien... Salimos bien parados de estas situaciones. Siempre es desagradable. Porque, oye, cuidado, todo lo que te estoy diciendo es más fácil decirlo que hacerlo. La gente me dice, es que es él. Claro, no, no, no. Nadie dijo que fuese fácil. Disparar a otro ser humano, al menos aquí, al menos en mi caso, no te sale gratis, ni emocional, ni jurídicamente, aunque te den la razón, porque te marea, tienes que ir al juzgado. Ya si ya tengo que ir diez veces al juzgado, ya te están... Pero, oye, esto... Vivimos en un estado social y democrático de derechos. Yo a veces digo esto y me dan palos por todas partes, lo que te voy a decir. Yo no quiero vivir en un país que a mí, como policía, me permita disparar a una persona hiriéndola o matándola y yo no tenga que dar explicaciones. Como en las películas del Ranger Walker, Chuck Norris, que llegaba... ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pum! Y cuando mataba a tres y había partido seis bocas y seis piernas, decía, ¡Llevaoslo! No. ¡Llevaoslo no! Vámonos a escribir y vamos a justificar lo que hemos hecho. Si lo hemos hecho bien, que casi el 99% de las veces lo hemos hecho bien pues no vamos a tener problemas. Que luego hay un porcentaje de veces que incluso haciéndolo bien no terminamos de explicarlo bien y nos marean más de la cuenta y tal. Y luego están los casos en los que lo hacemos mal. Que hay gente que me dice, ¿y el caso de fulano, me engano, me engano? Y digo, ¿has leído la sentencia? No, no la he leído. Amigo, si tú estudias derecho en base a titulares de prensa no te vas a enterar. Léete la sentencia y verás que no había legítima defensa en este caso, ni en este, ni en este y que en uno hubo pues una imprudencia o en uno hubo una impericia y el otro hubo pues hasta dolo, o sea, intención de disparar aun cuando no cabía hacerlo. ¡Guau, la que te estoy dando todo!